Si tus faros están opacos, quemados por el sol, quédate que con este video que te voy a mostrar y este kit en menos de 20 minutos puedes pulir los faros de tu coche y dejarlos como nuevo. Nosotros adquirimos este kit de la marca 3M tan solo por dos pasos vas a poder pulir los faros de tu coche. Paso número 1, limpia el área donde vas a pulir. Paso número 2, de preferencia utiliza cinta masking para evitar rayar la pintura del coche. Paso número 3, utiliza el tren de lijado que viene en el kit, lija 1000 y después lija del 3000 para reafinar. Y al último utiliza la pequeña toalla humectadora, esta es para aclarar el faro y lo mejor una protección contra los rayos UV. Y listo, así de sencillo es pulir los faros de tu coche y de una manera super sencilla gastando poco y lo mejor es que todo es 100% efectivo. Si este video te ha gustado no olvides dejar tu grandioso like y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas ninguno de estos videos.